Las horas de la madrugada Cuando no podías dormir ¿Quién era? Desde cuatro pañadas El que estuvo siempre hay Si me lo hubieras pedido Esta canción que ya es tuya, Carlita Es mía de mí Totalmente Y también puede ser tuya Entrando al YouTube y buscando la canción Por supuesto, Carlita, por favor Hagamos que la música peruana siga creciendo Y esta canción que ya es de hoy Es mía, es de todos Y esta canción va para todos aquellos corazones Que están en peligro ¿Cómo la canta? Oye, que está pegajosa Salgo de mi casa hasta mi trabajo en San Isidro Y me la paso Repite que te repites Gracias, Carlita, definitivamente Uno se ha identificado Dímelo Así como yo la compartí en mis historias Tú también compártela Porque hay que apoyar lo nuestro Claro que sí, por supuesto, definitivamente Darles las gracias también a Siliana Boutique Por vestirme Ya saben, pueden encontrarlo Qué guapa En el Centro Comercial Mira, la clave Quirón Mariscal Ucibiaga 363 Interior 212 Jesús María Siliana Boutique Solo una vida para lucirte Qué linda Claro que sí, Siliana Boutique Espectacular, ¿eh? Bueno, mi querido Farid Dímelo Llegó el momento De despedirnos Mañana Adiós A las 12 del día A las 12 del día Nos volvemos a encontrar Por Willax Televisión Tenemos una cita aquí En Voz de Corazones Que cada vez se pone mejor ¡Chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Nos vemos mañana! ¡Chau, chau, chau!